Lloras siempre con el alma Porque después de la lluvia llega la calma y empiezas a respirar Y esos nudos que sentías en la garganta se vuelven hilos de lana que abrigan tu soledad No importan ya los motivos que te hicieron naufragar Es lo que tienes ahora, lo que cuenta de verdad En el cielo canta un ángel para que puedas bailar Para que nunca te apagues sin dejar de caminar Entre la noche y el día tejes sueños de cristal Amores que no se han ido y huelen a eternidad Lloras siempre con el alma Porque las heridas sanan y se ahogan en tu mar